Sean bienvenidos de Vuelta Crack. En un duelo vibrante y lleno de emoción, las selecciones de Estados Unidos vs. Panamá empataron 1-1 en el Snapdragon Stadium de San Diego por las semifinales de la Copa Oro. El partido, que fue dirigido por el árbitro Walter López de Guatemala, mantuvo a los aficionados al borde de sus asientos durante los 120 minutos de juego. La tanda de penales fue electrizante, con ambos equipos mostrando gran precisión desde los 12 pasos. Estadísticamente, Estados Unidos tuvo un mejor desempeño, logrando convertir 4 de sus 6 penales. Por parte de Panamá, también convirtieron 4 de 6, pero fallaron en el sexto intento, lo que le dio la victoria a Estados Unidos. Al final del partido, ambos equipos recibieron aplausos por su entrega y por brindar un espectáculo lleno de emociones. Aunque el resultado fue un empate, el rendimiento de los jugadores dejó en claro que ambos equipos tienen un gran potencial. Asustadón Grisel, le pegó, gol, vaya asustado. Izquierda, arquero a la derecha y por primera vez en la serie Estados Unidos. Y ahora, ahora Grisel que va a abrazar a Mark Turner como para decirle ahora es su turno. Ahora la presión, la presión se la pasan a los panameños. Después de que Christian Martínez la pegó muy mal, iba demasiado nervioso Martínez. Iba muy nervioso, bien tirado por Grisel. El guardameta que se recuesta hacia su derecha, la pelota ligeramente al centro, lo engaña por completo. Viene Panamá, cerra la cuarta serie. Este es fundamental, pero fundamental. Vendrá Panamá para cerrar la cuarta serie de lanzamientos desde el punto de penal. Atención que se viene el penal. Viene Bárcenas. Bárcenas le pegó. Bárcenas le atrevido. Toquecito así, 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 medio, medio, medio. 15% Panemka, pero bajito a la izquierda. El arquero a la derecha, estamos empatados. Es que hay que tener temperamento, hay que tener una enorme personalidad, hay que estar claro. Desde que, desde que usted sabe que va a tirar el penal, usted tiene que tenerlo claro dónde lo va a tirar. No me gustan esos penales. Si usted duda, Andrés, si usted duda, si usted duda, indistintamente que la pegué es duro, no sé, además, viene a Estados Unidos a cerrar la quinta serie, o sea, abrir la quinta serie. Estamos 4-4. Viene para lanzamiento de penal, Miasga. Miasga le pegó. Golazo. Golazo de Miasga. A la izquierda, bien esquiñado. A la derecha, el arquero. Y ahora, y ahora, si tapa al arquero o falla Panamá, se acaba la serie. ¿Y a quién se lo van a dar en Panamá? Que se lo va a Carrasquilla. A Carrasquilla será. Sí. Miasga lo puso en el fondo. Vaya presión. Lo que debe estar pasando, lo que debe estar pasando por el pensamiento del jugador Cristian Martínez. Viene el jugador Cecilio Waterman. ¿Se ve lo que hizo en Miasga? Sí, claro. De todo le dijo. Cecilio Waterman. No lo veo con ganas de buenos amigos a Waterman. Cecilio Waterman. Fuerte, al centro. Si Panamá falla, Estados Unidos a la final. Si lo midió el arquero, tiene razón, Andrés Turner. Se juega siempre un gozado. Al centro, Waterman. Asegúrelo. Duro, al centro, Waterman. Uy, tomó mucho impulso. Está fuera del área totalmente. Está en la media luna. Uy, uy, uy. Está en la media luna. O lo revienta o hace un toque mágico. La manda al zoológico. Da la orden. Waterman. A la derecha, el que va a la izquierda. Seguimos. Y calla todo el mundo. Seguimos. Very cheap. No la mandó al zoológico. La pegó bien. Waterman. Bien. Eso sí tomó mucho impulso. Mucho impulso tomó. Viene la sexta serie. Que le dedican a México y a Jamaica, que no arregla todavía. Sí, claro. Ya están listos. Están en el túnel hace como 10 minutos. Sí, sí. Ahí tienen una pantallita. Ahí están los penales. Sí, claro. Ahí están los penales. Ojo, Roldán. Ya venga, el condicionado. Buena full. Viene Roldán. Otro que... Una bufanda. Viene Roldán. Viene Roldán. Venga, de bufanda. Viene Roldán en Estados Unidos. Roldán. Respira profundo. Roldán le pegó. ¡Todo! 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 Al brazo derecho ya costó. Tapoy ahora Panamá a un penal, a un gol de la final. ¿Y a quién se lo van a dar? Roldán, que tomó poco impulso. Sacó su remate con pierna derecha. Ligeramente al centro. Muy bien el guardameta Mosquera. Es que ha aguantado bien Mosquera a todos los penales. Mosquera no se ha rifado en ningún sector. Mosquera ha aguantado. Ha ido bien a todos los penales. Locura en el banquillo de Panamá. Vendrá Carrasquilla para coronar la gran Copa de Oro que ha tenido. Llega Mosquera y lo abraza Carrasquilla. Llega Mosquera y le da el abrazo a Carrasquilla. Le da la bendición. Vendrá Panamá, el mejor jugador de la Copa Oro. Merece estar en la final, Panamá. Merece estar en la final, Panamá. Carrasquilla cerrando la sexta serie. Si no hace, Panamá está en la gran final de la Copa Oro. Atención, qué momento, panameños. A un paso de la final. Vengo a Chava viendo los penales del otro lado. Carrasquilla. ¡Carrasquilla! ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡De Panamá! ¡Sigue las leyes! ¡Que suena galismo centroamericano! ¡Que suene! ¡La roca panameña en la final! Panamá en la final Gol Panameño acaba de derrotar por penales Alfabro de Estados Unidos Impresionante lo de Panamá 5 a 4 Lo celebran los Panas Lo celebran los Panas Estar en la gran final de la Copa Oro-Cristian Historia que se escribe con P de Panamá ¿Y a dónde la puso? En el comentario del grupo mutual El mejor jugador de la Copa Oro Lo merecía No podía ser de otra forma No podía ser de otra forma Jarrasquilla lo pone en el fondo de la portería Panamá Panamá está en la gran final de la Copa Oro Merecido Nos duele Nos duele Es la mejor selección del Istmo Centroamericano hoy día Es la mejor selección del Istmo Centroamericano hoy día Están en este momento con ventaja con nosotros Así es Panamá está en la final de la Copa Oro Panamá jugará su tercera final de Copa Oro Su tercera final de Copa Oro Va a jugar la selección panameña Panamá Que ha jugado dos finales de Copa Oro Y ha tenido esa oportunidad El cuadro panameño lo hará Así que amigos Panamá está en la gran final de la Copa Oro 2023 Con un enorme merecimiento Con todo lo que ha hecho la selección de Panamá Que jugó la final del 2005 Que la partió contra el cuadro de Estados Unidos Y jugó la final del 2013 Tres finales de Copa Oro Para la selección de Panamá Panamá con justo merecimiento Panamá que le pegó un baile a Costa Rica Que le ganó 2 a 1 Y que lo pudo haber goleado Panamá que le ganó bien a la selección de Martinica Que pudo haber sido por más goles Y ganó 2 a 1 Panamá que empató en el último partido Ya clasificado contra El Salvador Y Panamá que le pegó un baile a Qatar Y le ganó 4 a 0 Panamá está en la gran final de la Copa Oro Y ahora sí a celebrar para los panameños Vendremos de una vez al otro partido Nos cambiamos Vamos con el partido de México contra Jamaica De una vez porque se entonan los signos Transmisión Señal Internacional Subtitulado por Jnkoil